Bienvenidos a mi canal, soy su amiga Mita. Hoy les voy a preparar pollo en salsa de fresa. ¿Qué vamos a utilizar? Vamos a utilizar medio kilo de fresa, la cual ya la tengo lavada, desinfectada, ya le he retirado el rabito. Un pedacito de cebolla, un diente de ajo, un chile rojo, aceite de oliva, sal al gusto. Aquí tengo dos piezas de pollo, pierna con muslo, lo cual ya la tengo cocida. Voy a darle una asadita nada más. Voy a acompañarlo con un poco de arroz blanco. Para hacer mi salsa, voy a sazonar lo que es la cebolla, el ajo y el chile en un sartén con poquito aceite. Una vez que ya lo haya yo sazonado o asado, lo vamos a licuar con nuestras fresas en la licuadora sin nada de agua. Vamos a incorporar un poquito de aceite a nuestro sartén. Vamos a fríer nuestra cebolla, el ajo y el chile. Aquí ya se frío nuestro ajo, la cebolla y el chile, lo vamos a incorporar a nuestra licuadora. Donde hemos freído el ajo, la cebolla y el chile, aquí mismo vamos a freír nuestras piezas de pollo. Vamos a incorporar nuestra fresa para poder licuarla. Le vamos a poner sal al gusto y no le vamos a incorporar nada de agua. Aquí está medio frito mi pollo, le voy a apagar al fuego. Ya que le he apagado al fuego, le voy a incorporar ahora la salsa. Vamos a bañar nuestro pollo con la salsa que he preparado. Y así es como queda nuestro pollo en salsa de fresa. Voy a probarlo. Nos quedó exquisito. Gracias por darle manita arriba. Les mando un cordial saludo. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!